El pasado miércoles en horas del mediodía desaparecieron parientes de la señora Yasmín Cruz y nosotros queremos dar a conocer esta situación porque son niños, dos niños han desaparecido. Ahí están las fotos de Erickson José Luzón y Ginette Luzón. La señora Yasmín Cruz es pariente, tía de ambos. Nos gustaría entonces conversar con ella en el aire. Buenos días, señora Yasmín. Buenos días. Díganos, ¿desde cuándo están desaparecidos los dos jóvenes, los niños? Bueno, primeramente, disculpen, pero son mis hijos. Ah, son hijos suyos. Sí, son hijastro y mi hija de crianza, son los hijos. Erickson es hijastro suyo y Ginette es su hija. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Ok, ok. ¿Y cuál es la situación? ¿Cómo desaparecieron? Ok, el 19 de noviembre la niña estaba en su colegio normal, pero, perdón, el 9 de noviembre ella estaba en su colegio, entonces ella siempre sale de 12 y 15, entre las 12 y 15, 12 y 20, o 12 y medio por ahí. Su hija no era más de 12 y 15, entre las 12 y 20, 12 y medio del día. Ella salió de su colegio, de su escuela, y recogió al niño al colegio. Pero de ahí para allá no se sabe más nada. ¿Dónde están los niños? No se sabe más nada. ¿Cuándo? Pero la procuradora va a entrar, Mary Sobo, de aquí de San Cristóbal, la fiscal, hizo las investigaciones adheridas, lo que no va a hacer. Ellos fueron allá al liceo, donde la niña estudia, investigaron, el director dice que se encuentra extraño porque la niña pasillo mucho, la niña se sentía como nerviosa. Cosa extraña porque él dice que es una niña ejemplar, es una niña que no sale, no habla con nadie, siempre se mantiene en su curso. Pues investigaron a los estudiantes, amigos de ella, hubo una amiga de ella que dice que sí, que ella estaba nerviosa y que ella le comentó que hubo dos tipos, dos personas que la amenazaron. Le dijeron a ella que entregar el niño, que si no entregaba el niño, su familia corría peligro. ¿Le han pedido a usted algún tipo de rescate o hay alguna situación que envuelve a usted o su familia que uno pudiera decir, por eso se lo llevaron? Bueno, no me llamaron, yo me recibí, sí me llamaron ayer, pero mi rescate no me llamaron, pero me llamaron ayer y me hicieron una amenaza por teléfono, cosa que se está investigando ya quién fue que me llamó, a mi hijo también. ¿Qué tipo de amenaza le hicieron? O diciéndome que si a Erickson, o sea, al niño, le pasaba algo, nosotros íbamos a ser los primeros culpables y que le íbamos a pagar. Ajá. Entonces, no entiendo, y ahí se quedó, me cerraron el teléfono, yo de una vez lo que tenía que hacer, me dice que no, que tengo que esperar, porque es un proceso, pero sí le van a decir de qué teléfono me llamaron, porque me llamaron desconocido. Señora Ginette, usted ha tenido alguna, eh, Jazmín, perdón, usted ha tenido alguna relación de dificultad con su pareja o con alguien relacionado a su familia? No, con mi pareja no, con mi familia tampoco. Entonces, ¿a qué atribuye usted el hecho de la desaparición de Erickson José y de Ginette? Ok, los medios ya están, la policía está haciendo la investigación o sea de vida, porque se nos está acusando a nosotros de que fuimos nosotros. Entonces, ¿cómo usted cree que propia hija, con el sufrimiento que tiene toda mi familia, todo el mundo está desesperado aquí por la desaparición de nuestros hijos? Ok. Entonces, no entiendo por qué nos están acusando a nosotros. ¿Qué tiempo tienen de desaparecidos los niños? Eso fue desde el 9 de noviembre, ya tienen varios días, tienen dos días desaparecidos. Los dos jovencitos, los niños desaparecidos, son hijos de un señor que tiene un problema con una joven que lo ha acusado a él de maltrato físico? Sí, eso es un proceso también que está en la mano de la policía, porque ella habla, 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 dice, habla, pero no hay pruebas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Por qué las son? Si no hay pruebas, está preso. Pero tiene tres meses de coerción. ¿Algún elemento debieron encontrar? Sí, están tres meses de coerción, pero hay que ver las pruebas, ¿dónde están las pruebas? Porque aquí está un país que habla sin pruebas. Simplemente porque ya dijo, ya le está preso. Ok, Yasmín, pues muchísimas gracias por este contacto que hace con nosotros aquí en Página 3 y CDN. Si alguien ve, perdón, Santiago, si alguien ve los niños, ¿dónde debe comunicarse? Por favor, señora Yasmín. Se comunican a mi teléfono, por favor. 809-880-899-999. Se comuniquen ahí a mi teléfono, por favor. ¿Cómo iban vestidos? ¿Qué tipo de ropa tenían? Ellos iban a escolar, mi hija estaba vestida en escolar y mi niño también. ¿Pantalón khaki y camisa azul? No, mi niña llevaba falda khaki. Falda khaki. Y tenía falda blanca, camisa de azul. Ajá, bien. Y una mochila negra y el niño iba vestido con camiseta blanca y pantalón khaki. Ok. Perfecto. Pues muchas gracias, Yasmín. Si cualquier asunto es relacionado al caso, manténganos informados. Por favor. Le agradezco a usted y le pido, por favor, que me devuelvan a mis hijos, por favor. Que no me le hagan nada, por favor. Bien, muy amable de su parte por haber cedido estos minutos para hablar de su caso directamente desde allá, desde San Cristóbal. La desaparición de un niño, sea cual sea la causa, siempre impacta a uno. No debe jugarse con la estabilidad emocional, con la parte física de un niño. Es la parte más sensible de la vida de un humano. Y la parte emocional también. Y la parte emocional de una familia destruida por un caso que uno no sabe por dónde anda eso. Y ella misma, Yasmín, está estableciendo que no tiene ni idea de cuáles razones pudieron ser las que ocupen esta situación que ha denunciado de la desaparición de su hijastro. Ciertamente, hay alguien que está actuando, porque esa familia está viviendo un drama en estos momentos. Claro. El niño es el hijo de Erika. Claro. Erika González. Entonces, hay... Erika González es la jovencita, es la jovencita, Erika González es la jovencita que nosotros aquí pusimos de ejemplo de maltrato del hombre al que le dieron tres meses de coerción. Porque eso denunció ella. Ella lo denunció. Denunció maltrato y parece que el tribunal vio algún mérito para imponer algún tipo de sanción. De todos modos, sea lo que sea, porque nosotros no podemos establecer quién o cómo han sacado a los niños del seno de su hogar, es importante que eso retorne a la normalidad, que esos niños retornen a sus hogares, porque con los niños no se debe jugar, no son juguetes, ni son objetos para estar presionando a nadie. Pero además, si usted ha visto a esos niños por casualidad, si usted tiene alguna información sobre ellos, háganoslo saber, que si no se lo puede decir usted a la justicia a través de este medio, servimos para ese enlace, para la tranquilidad de esa familia. Cuando denunciamos el caso de Erika, no lo hicimos con el interés de fuñir a nadie, sino con el interés de preservar la vida de una mujer que ha denunciado que su vida corre peligro. Gracias.